Hablamos ahora de información de orden público porque las autoridades enviaron a la cárcel al hombre de 60 años, abuelo del menor asesinado en el sector de la Loma de los Bernal. El hombre fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por el homicidio de su nieto de 16 meses de nacido. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este 31 de julio en un apartamento del suroccidente de la capital antioqueña, donde las autoridades encontraron el cadáver del menor en el lavaplatos de la cocina. Según medicina legal, el cuerpo del menor presentaba heridas en la cabeza, los brazos y la lengua y síntomas de ahorcamiento. El hombre no se allanó a los cargos que le imputó la fiscalía por el delito de homicidio agravado.